No les pongan la red, ahí se escucha claramente la voz de una vecina donde grita la red y primero se coloca la red y después se lanza el dardo, digo eso es cuestión de lógica, vamos a ver si hay alguna responsabilidad contra de estas personas que omitieron hacer un procedimiento de manera correcta. Y mire, un choque entre una pipa y un auto particular registrado sobre la carretera Saltillo a Torreón durante el mediodía de este lunes, terminó con un saldo fatal después de que horas más tarde uno de los conductores involucrados perdió la vida a causa de las heridas sufridas en este percance. Un hombre de la tercera edad perdió la vida en un hospital en el que permaneció en estado grave de salud durante varias horas tras participar en un accidente sobre la carretera Saltillo a Torreón. Fue minutos después de las 19 horas del lunes cuando personal del Hospital General notificó la muerte de José Rodríguez Méndez de 69 años, quien había ingresado durante el mediodía. Lo anterior, luego de que el sexagenario sufriera un accidente en el que tras salir de una tienda de conveniencia ubicada en el kilómetro 16 de la vía a Torreón, se atravesó al paso de una pipa, ya que presuntamente se encontraba en estado inconveniente. La pesada unidad impactó a la Chevrolet Tornado en la que el hombre viajaba, la cual quedó destrozada, mientras que este sufrió un traumatismo cráneo encefálico y de tórax, además de múltiples lesiones. El hombre fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja y llevado de urgencia al nosocomio, donde pereció al no soportar la gravedad de sus heridas. Personal de la Fiscalía General del Estado acudió a tomar conocimiento del deceso y ordenó el traslado del cuerpo del fallecido a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la realización de la necropsia, informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez.